¿Usted también? Sí, si yo no he anunciado nada para adelante. No, pero como usted anuncia... Yo he verificado esto, yo he hecho el balance. Usted anuncia en que esta va a ser una república marxista, yo le digo que con el resultado de la última elección, cualquier elección próxima, el marxismo la pierde en Chile. Si puede ser por qué marxismo... Y si no fuera por los votos radicales que los apuntalaron, y que son votos democráticos en su inmensa mayoría, el marxismo seguiría siendo minoría en Chile. Si en eso de democracia, oiga, no venga usted a discutir de carácter democrático. Es decir, yo tengo el mismo derecho que tiene usted a hablar de democracia. ¿Usted cree que estamos en Choclovaquia? Pero no es el venir... Donde usted viene a dar lecciones, aquí es lo que podemos hablar. No, señor, es usted el que viene aquí a distinguir y a colocar aquí determinados remoquetes.